Este ha sido uno de los centros de convenciones más modernos en los que se ha llevado a cabo esta reunión y estamos utilizando alrededor de 10.000 metros cuadrados, donde tenemos dos salas donde se están llevando a cabo los eventos más importantes de la reunión, más 10 salas que están acomodadas con mobiliario para poder recibir a todos los participantes. En la reunión de Panamá 2023 tenemos registrados más de 3.000 participantes, los cuales 2.000 son de participantes internacionales. Estamos hablando de casi los mismos números que manejábamos pre-pandemia. Cuando tenemos confirmadas las 48 delegaciones oficiales, de los cuales 27 vienen con su gobernador.